Hermanos, paz a vosotros, como siempre es un gusto poder estar todos unidos en el Señor y tener este momento de comunión, porque sabemos como lo acaba de mencionar el hermano son tiempos difíciles, pero gracias al Señor que podemos estar aquí estudiando un poco más de la palabra del Señor. En esta mañana preparé un tema que es una pregunta, el título de nuestro tema es una pregunta, y esta es, ¿has lavado los pies de tu hermano? Este es el título para nuestro tema en esta mañana. Sabemos que el tiempo de nuestra fiesta, de la Santa Cena, está próximo, y que en esta fiesta, una parte de las ceremonias o de los servicios que se realizan, pues es el lavatorio de pies. Y bueno, todo este servicio, toda esta ceremonia se instituyó la última vez que el Señor Jesucristo, pues celebró la cena de la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Y en ese momento, el Señor, no solamente a sus discípulos, sino a todos nosotros hoy en día nos dejó una gran lección de amor fraternal, que es bueno que nosotros analicemos, para que comprendamos cuál es el significado o cuál es el trasfondo del lavatorio de pies. Lavar los pies, hermanos, cuando el Señor aquella noche lavó los pies de sus discípulos, solamente fue una confirmación de aquel grandísimo amor que Él siempre tuvo hacia ellos y hacia todo el mundo. Y todo esto lo empezamos a ver si nosotros abrimos nuestras Biblias en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, y nos empieza diciendo desde el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Entonces, como vemos, este servicio del lavatorio de pies en aquella noche, solamente fue una confirmación de todo este amor, de este amor fraternal, del compañerismo que el Señor Jesucristo siempre tuvo con sus discípulos y para con todo el mundo. En esa noche, el Señor Jesucristo también estableció un nuevo mandamiento, y vamos a ver qué nos dice, dentro de este mismo capítulo, el verso número 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Después de que el Señor lavó los pies de sus discípulos, como a manera de conclusión, Él les dijo, un mandamiento nuevo les doy. Estableció un nuevo mandato para sus discípulos, y para sus discípulos hoy en día que somos todos nosotros, y nos dijo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice que también os améis los unos a los otros. El Señor, hermanos, quiere de nosotros, o requiere de nosotros, que todo ese amor tan grande que Él mostró en toda su vida y en aquella noche, nosotros lo mostremos también los unos con los otros, y que nosotros seamos participantes de este mandamiento, mostrando este amor todos los días hacia nuestros hermanos. Porque lavar los pies de los santos, o lavar los pies de nuestros hermanos, no solamente significa recrear este servicio en nuestra fiesta, ¿verdad?, de la Santa Cena, sino que como dijimos al principio, tiene un trasfondo en el que nosotros debemos de meditar todos los días del año. ¿Cómo es que nosotros mostramos este amor hacia nuestros hermanos? ¿Creen que mostrar amor solamente sea una vez al año? El Señor Jesucristo, como empezábamos leyendo aquel verso, el primer verso en Juan 13, dice, y amolos hasta el fin, dice, como los había amado, amolos hasta el fin. En Proverbios nosotros encontramos en el capítulo 17, en el verso 17, un texto que en su primera parte nos empieza diciendo, en todo tiempo ama el amigo. El Señor Jesucristo vino a ser amigo de todos, vino a mostrarnos cómo era un amigo, ¿verdad? Vino a mostrarnos que un amigo tiene un amor muy grande, y ese amor que el Señor Jesucristo incluso le alcanzó para dar su vida por nosotros, ¿verdad? Porque en otro verso también dice, en palabras del mismo Señor Jesucristo, que nadie tiene amor tan grande, sino aquel que pone la vida por sus amigos. Entonces, el Señor Jesucristo vino a dar su vida para que el hombre tuviera reconciliación con Dios. Entonces, nosotros desde ahí empezamos a ver el nivel de amor, el nivel de compañerismo, de fraternidad que el Señor Jesucristo tenía, y es el mismo que nosotros debemos de tener hoy en día para con todos nuestros hermanos. Lavar los pies de nuestros hermanos proyecta o representa un refrigerio. Cuando nosotros estudiamos acerca del lavatorio de pies, entendemos que en el tiempo pasado, cuando leemos el Antiguo Testamento era una costumbre, ¿verdad?, como de hospitalidad. Cuando un viajero llegaba cansado de un camino, se le lavaban los pies, ¿verdad?, los dueños de la casa a los que llegaban le lavaban los pies como una señal de descanso, como una señal de refrigerio, y eso era en aquel tiempo. Y en este tiempo, un refrigerio para nuestros hermanos, para nuestros compañeros o para nuestros amigos, puede ser manifestado, pues, de diferentes maneras, ¿verdad?, a lo mejor cuando un hermano llega a nuestra casa, pues no le lavamos los pies literalmente, ¿verdad?, pero le ofrecemos un vaso de agua, le preguntamos que si ya ha comido. En otra manera, también puede ser una palabra de aliento. Cuando nosotros miramos que algún hermano está enfermo, está decaído de ánimo, pues nosotros podemos ofrecerle una palabra de aliento. También puede ser un consejo, ¿verdad?, cuando algún hermano joven, algún niño o alguna persona adulta, a lo mejor tiene duda acerca de algún asunto y qué va a hacer, ¿verdad?, y nosotros podemos brindarle un buen consejo. De esta manera, nosotros también le estamos brindando un refrigerio a nuestros hermanos, hermanos, o quizá una ayuda material de cualquier tipo, ¿verdad?, y también el simple hecho de no hablar mal de nuestro hermano, el simple hecho de tener una relación cordial con nuestros hermanos, también denota un nivel de amor muy grande, ¿verdad?, entonces, en todas estas situaciones es en las que la iglesia hoy en día debe de estar meditando, ¿verdad?, si de verdad estamos lavando los pies de nuestros hermanos el día de la fiesta, ¿verdad?, porque en esa noche venimos y nos saludamos y cuando se llega el momento de este servicio de laboratorio de pies, pues lo hacemos, ¿verdad?, lo hacemos con gusto. Pero cuando nosotros miramos el trasfondo, ¿verdad?, de qué es realmente lavarle los pies a nuestros hermanos, nos damos cuenta que implica muchas cosas, ¿verdad?, a lo mejor alguna vez o algún hermano de nosotros necesitó un consejo y nosotros no se lo dimos, o lo vimos triste y no le ofrecimos una palabra de aliento. Entonces, todas estas situaciones son en las que debemos de pensar, hermanos. Y una de las cuestiones que nos orillan a dejar de lado todas estas prácticas es hacer acepción de personas o el individualismo que sigilosamente o sutilmente se va metiendo dentro de nosotros y cuando nosotros nos allegamos a estas cosas, a la acepción de personas o practicamos el individualismo, nosotros realmente no estamos cumpliendo aquel mandato que el Señor Jesucristo nos dio, porque nos dijo que se amen unos a otros. Dice, así como yo los amé, así quiero que ustedes se amen unos a otros. Entonces, para ahondar un poquito más en esto, vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, capítulo 2. Y vamos a empezar leyendo desde el verso primero que dice, dejando pues, dice así el verso primero, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, glorioso en acepción de personas. Dice, no tengan la doctrina del Señor Jesucristo en acepción de personas. En toda la vida del Señor Jesucristo nosotros nunca encontramos que Él hiciera un lado a alguna persona o que no le brindara ayuda a alguna persona. Él les preguntaba a aquellas personas que estaban enfermas, bueno, ¿de verdad crees? Y los sanaba, los ayudaba de cualquier manera. Entonces, dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Y si leemos un poco más abajo en el verso 8 y el verso 9 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a hacer. Y después nos dice, más si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Entonces, cuando nosotros, hermanos, caemos en la acepción de personas, nosotros estamos incumpliendo aquel mandamiento que el Señor Jesucristo estableció, aquel mandamiento de amor hacia nuestros hermanos. Entonces, debemos de cuidar todas estas cosas que nosotros de ninguna manera, que ninguna sutileza nos orille a estar en acepción de personas o a caer en el individualismo. Algunos ejemplos de esto es quizá pretender ser amistosos o servir de mejor manera a algún hermano. A lo mejor nosotros mismos en nuestro concepto tenemos que cierto hermano es más fiel al Señor. Y por esa simple razón, ya estamos sirviéndolo de mejor manera y al otro hermano que dentro de nuestro propio concepto creemos que no es tan fiel, pues decimos, no, pues a él no me voy a invitar a mi casa que se hospede, o a él no le voy a servir del plato de la comida que yo hice. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden presentar, incluso en este mismo capítulo de Santiago 2, si nosotros lo leemos a fondo, nos empieza hablando acerca de la educación de personas, pero materialmente, ¿verdad? Porque nos dice, dice porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura bif, y tuviera el respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijierais, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijierais al pobre, estate tú ahí de pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos. Entonces, cuando nosotros confiamos en nuestro propio concepto y empezamos a hacer juicios, dice que estos juicios son malos, porque nos dice el verso 4, dice, y venís a ser jueces de pensamientos malos. Entonces, nosotros debemos de cuidar, hermanos, otra vez que no caigamos en ninguna de estas situaciones, porque al caer en la acepción de personas, nos impide mostrar aquel amor que el Señor Jesucristo quiere que nosotros mostremos a nuestros hermanos. Y si estamos en alguna de estas situaciones, pues en ninguna manera estaremos lavando los pies de nuestros hermanos. Porque, ¿qué sentido tendría si nosotros hacemos a un lado algún hermano y a otro lo apreciamos de diferente manera, de acuerdo a nuestro propio concepto? Y así lavamos los pies de nuestros hermanos. Entonces, esto no es algo correcto y es algo en lo que nosotros, pues debemos de profundizar, ¿verdad? Como veíamos, no solamente aquel día de la fiesta, sino todos los días del año. Dentro de la Palabra de Dios, dentro de las Escrituras, nosotros encontramos muchos consejos acerca de ser hospitalarios, acerca de tener humildad, que en buena manera nos ayudan a nosotros a alejarnos de todas estas cosas que nos podrían impedir cumplir con aquel mandamiento de amor, ¿verdad? Y vamos a ver nuestras Biblias en el capítulo 12 de Romanos, y vamos a ver algunos consejos del apóstol Pablo acerca de esto precisamente, de la hospitalidad. Vamos a ver el verso 9 que dice así, Aquí hermanos, es como si el apóstol Pablo nos estuviera diciendo que nosotros debemos demostrar un amor sincero y transparente, porque dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llegándoos a lo bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos tratos condicionados hacia nuestros hermanos, pues no estamos siendo transparentes con ellos, ¿verdad? A lo mejor por debajo de nuestro pensamiento tenemos, pues algún objetivo que nosotros queremos alcanzar cuando le hablamos o tratamos de cierta manera a algún hermano. Pero eso no debe de ser, aquí el apóstol Pablo dice que el amor sea sin fingimiento. Debemos de ser sinceros y transparentes como el Señor Jesucristo lo era. Él no tenía ningún propósito debajo de, como dicen por ahí, ¿verdad? Debajo de la mesa. Él siempre mostraba ese amor en cada acción, en cada palabra que le expresaba a sus discípulos. Entonces, de esa misma manera nosotros debemos de ser. El verso 13 nos continúa diciendo, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Comunicando a las necesidades de los santos. Y todo esto quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de estar más atentos o condescender con todos nuestros demás hermanos, que por un momento dejemos de pensar un poco más en nosotros y que miremos por las necesidades que tienen nuestros hermanos. Como vimos, ya estas necesidades de nuestros hermanos pueden ser de muchos tipos. Quizá tiene un ánimo bajo o quizá necesita alguna ayuda material. Pero si nosotros no nos acercamos a nuestro hermano a preguntarle cómo estás, qué tienes, o simplemente saludarlo e iniciar una plática cordial, pues nosotros nos podremos dar cuenta de todo esto, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los consejos que el apóstol Pablo nos da, que seamos hospitalarios, ¿verdad? Que verdaderamente lavemos los pies de nuestros hermanos. Vamos a ver, hermanos, el verso 17, el verso 16 de este mismo capítulo que nos dice. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándonos a los humildes. ¿No seáis sabios en vuestra opinión? Nosotros debemos de ser humildes para que en nosotros no haya esta acepción de personas. dice, acomodándonos a los humildes. Dice, no altivos, mas acomodándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Entonces, una parte importante, hermanos, para lavar los pies de nuestros hermanos, es que nosotros verdaderamente seamos humildes. Si nosotros no somos humildes, de ninguna manera nos vamos a acercar a algún hermano y le vamos a preguntar cómo está, o vamos a tener un trato cordial con ellos. Porque los que no son humildes y dice que se tienen en un alto concepto, entonces, pues si estoy arriba, ¿para qué mirar a los de abajo? Entonces, todas estas situaciones son las que nosotros debemos de meditar para que cuando el día de nuestra fiesta llegue, solamente el laboratorio de pies sea una confirmación del amor que nosotros hemos tenido por nuestros hermanos todo el año. Así como el Señor Jesucristo solamente fue a confirmar este gran amor que tuvo por todos, por todos sus amigos. Sabemos, hermanos, que dentro de nuestra iglesia, pues hay diferentes necesidades, ¿verdad? Y una de las, de las más visibles o de las más claras, pues pudiera ser la visita a los enfermos. O quizá la atención a aquellos hermanos que, que por durante algunos sábados, pues no han venido a, aquí a, al lugar, ¿verdad? Al templo. Entonces, nosotros tendremos amor si sabemos que nuestros hermanos están enfermos y no nos procuramos, si no los condescendemos. Verdaderamente les estamos lavando los pies, si no practicamos todas estas buenas cosas. Todo esto es algo que nosotros debemos de meditar otra vez todos los días del año. Y cuando nosotros nos ponemos a meditar, nosotros mismos podemos corregir, podemos decir, a lo mejor, a mí me hace falta practicar más la hospitalidad. A lo mejor yo no le he llamado a mi hermano que no ha venido por dos sábados. Entonces, todas estas cosas nosotros las podemos ir corrigiendo, pero debemos de meditar en ellas siempre. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, lavó los pies de sus discípulos, dicen allá los versos en Juan 13, que Él se levantó de la mesa, dice que se quitó sus vestidos y que se ciñó. Y nosotros sabemos que ceñirse, en otras palabras, es prepararse. Él se preparó y de esta manera se humilló como un siervo para servir a sus amigos. Entonces, si el Señor aquella noche se ciñó o se preparó para hacer este servicio, con toda la humildad, nosotros también debemos estar siempre ceñidos o preparados para lavar los pies de nuestros hermanos. Sea cual sea la situación, nosotros siempre debemos de tener esta disposición, así como el Señor la tuvo con sus discípulos y que nos enseñó. Y nosotros somos sus discípulos hoy en día. Entonces, el trasfondo, hermanos, lavar los pies de nuestro hermano no es un acto simple, no es un acto de un solo día, más bien es uno de los ejemplos más grandes de humildad y compañerismo que el Señor Jesucristo nos enseñó a todos nosotros. Y vamos a leer por último, en el Evangelio de Juan 13, el verso 17, que nos dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, de la misma manera, si nosotros entendemos cuál es este trasfondo que tiene el lavatorio de pies y si practicamos toda esta hospitalidad y este amor fraternal todos los días del año, dice el Señor, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, hermanos, meditemos en esto que es muy importante para todos nosotros, para que de la misma manera en que todos aquellos discípulos fueron bienaventurados, pues nosotros también seamos bienaventurados cuando practiquemos pues todo este amor con nuestros hermanos. Entonces, hermanos, pues esta es la plática en este día, que Dios los bendiga, paz a vosotros.